En primer lugar, bienvenido, esté atento a las noticias instantáneas del mundo de las series de televisión turcas. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Fue en interés del conquistador que la naturaleza intentara secuestrar al bebé. Detuvieron a la naturaleza en el camino y se llevaron a su bebé, lo que afectó mucho a la naturaleza. Fatih llevó a su bebé a casa. Había un ambiente festivo en las calles, la dama rosa adoraba a Zemre. Hubo una ruptura entre Spark y Omer debido al incidente del conductor. Omer estuvo de acuerdo con Spark. Omer también pensó que el conquistador estaba jugando. No le creyó al conquistador que fue a disculparse y lo expulsó. Nilay, por otro lado, no había perdido nada de su forma. Le contó mucho a Nursema sobre la esperanza. Pink estuvo de acuerdo con Nila. Nursema no estaba contenta con la situación de Umud, pero no se lo mostró a nadie. Abdullah se enteró del trabajo, oferta que le hizo a Umud y el abogado le dijo que fuera a un grupo de la naturaleza. Le dijo a Fatih la hora de la cita y el lugar del médico al que acudiría. Fatih continuaba con sus juegos y buscaba un nuevo juego. Esta vez utilizó a Yusuf como herramienta en su plan. Abdullah habló con Omar. Omer dijo que Fatih había organizado una conspiración. Omer, que tenía una pelea con él, estaba muy enojado con Fatih, y Abdullah creyó lo que dijo Omar, pero no pudo convencer a Fatih. Como si nada hubiera pasado, Nilay pidió que le hicieran una fiesta de hijab y Pink Lady aceptó porque Nilay estaba embarazada. Decidieron hacerlo en el lugar de trabajo de Mustafa. Mustafa llamó a Somed y obtuvo su aprobación. Caleb dijo que trató de encontrar el viento porque tenía miedo de que se revelara la mentira, el viento tenía una hija. Doga se sintió culpable por lo que había pasado su madre. Llamó al conquistador de la naturaleza, quien sentía mucha curiosidad por Zemre, y la única condición del conquistador era que la naturaleza regresara a casa. Nursema encontró un nuevo trabajo. Fue al ser dar de su lugar de trabajo y en ese momento también vino la secretaria de Ertugrul Bey. Nursema había hecho una caligrafía de regalo para Ertugrul Bey para la exposición y se la dio a la secretaria. Hubo un acercamiento entre Mihri y Nursema. Doga y Kibilzim tuvieron un incidente mientras iban al médico. Este incidente era parte del juego de Fatih. El médico dijo que Doga no era ella misma, por lo que concertó una nueva cita. Kibilzim sospechaba que su abogado también estaba involucrado. Su sospecha resultó ser cierta. Vio a Fatih salir de la oficina del abogado. Omer y Ertugrul fueron a Alemania a trabajar. Ertugrul dijo que tenía a alguien en su corazón, y esta persona era Nursema. Ertugrul Bey no sabía que ella estaba casada. Se enteró de ella por Mihri y estaba muy triste, se había enamorado. Enamorarse de alguien por primera vez después de muchos años. Nursema ya no soportaba que Umut trabajara en el bar. Le dijo que quería que trabajara con su padre. Umut quedó muy sorprendido por esta petición. La naturaleza, que no podía soportar la ausencia de Zemre, asaltó la casa de Fari, pero el conquistador estaba decidido a no darle al niño. La naturaleza acordó quedarse con el conquistador por el bien de su hijo. La condición del conquistador era que la naturaleza no ver a su madre otra vez. La naturaleza se disculpó con su madre y aceptó. Gracias por ver.